La costumbre de obsequiar juguetes a los niños y niñas el Día de Reyes corre el riesgo de perderse, y es que el cambio del feriado está creando serios trastornos tanto en padres, niños, como en vendedores. Ello lesiona el encanto que producía en todos los niños, disfrutar al mismo tiempo sus juguetes, lo que comprometía a los padres a comprar los regalos, provocando así el dinamismo en las ventas que no fue posible este año. Bueno, el otro año fue por la maceta, pero este año no ha sido mi bien, ¿no? La venta ha estado floja, cambiaron el día y todo, entonces siguió la economía también, y en diciembre la gente que tenía el dinero invirtió en diciembre, vino esto muy rápido, tú sabes, las ventas han cambiado mucho. Este lunes muchos niños se quedaron sin recibir sus juguetes, mientras otros con mejor suerte acudieron con sus padres a comprarlos. Dile, lo estamos comprando, dile. ¿Te lo están comprando? ¿Y qué tú quieres que te dejen? ¿Qué tú quieres que te compren? Una bicicleta. Bueno, ha estado flojo, pero imagínate, uno tiene que hacer el sacrificio, uno tiene muchachos, imagínate, uno no puede hacer, saca donde uno no tiene. El bajo dinamismo comercial también afectó a importantes arterias como las avenidas Duarte y Mella de la capital, en donde la mayoría de comercios cerraron sus puertas. Ángela Sánchez, Informativos, Teleantillas. Como las tardes.